La Consejería de Agricultura y Ganadería y Agroseguro han firmado un convenio de colaboración para el fomento de los seguros agrarios en Castilla y León. Esto permitirá a los beneficiarios recibir de forma automática la ayuda de la Junta en el momento en el que se suscriba una póliza de seguro. Mejoras que se incorporan a los seguros agrarios a demanda de los agricultores, ganaderos, cooperativas y realmente de la Junta de Castilla y León, dando cumplimiento a este compromiso y, además, incremento de las cuantías que los agricultores van a recibir de una forma, gracias a este convenio, ágil, rápida y anticipada. Próximamente se publicará la convocatoria que amparará la suscripción de las pólizas de las líneas de seguro, cuyo inicio de suscripción esté comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018 y que estará dotada con un importe de 7,2 millones de euros. Creo que es importante animar a los agricultores, especialmente a los cerealistas, porque estamos en periodo de sequía a que contraten y que lo hagan como mínimo en el módulo 1 y preferiblemente en el 2, que es un seguro que permite una cobertura de sequía prácticamente completa y, además, una cobertura de pedrisco por parcela en lugar de por explotación. Una de las novedades que se introducen es la recuperación de la subvención a la suscripción de seguros de producciones ganaderas, cuyo último año de convocatoria fue 2011. Además, se mantiene el porcentaje de apoyo para los seguros agrícolas y para los seguros de retirada de animales muertos. Un esfuerzo de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León que se convierte en la segunda comunidad autónoma que más presupuesto destina a las subvenciones de los seguros agrarios. Hay una cantidad de elementos de flexibilidad que tienen que ver con los garantizados, la horquilla de precios, el instrumento de fraccionamiento de pago a través de SAECA, las modalidades que, como muy bien dice el presidente de Agroseguro, es preferible, el módulo 2, donde la Consejería inteligentemente ha puesto los recursos, pero en el peor escenario, el módulo 1, que ante una catástrofe como esta, da las mismas garantías, o sea, las mismas indemnizaciones que cualquiera de ellos. Estamos, en el caso de la sequía, hablando de pérdidas superiores al 30% en la explotación. En rueda de prensa, la consejera también ha anunciado la creación de un grupo de trabajo específico para los fruticultores del Bierzo y otro para los cultivadores del Úpulo, en los que se tenga en cuenta la especial idiosincrasia de estas producciones y poder hacer así más atractiva la contratación de sus líneas de seguros.